Niño, ponme la música eurovisiva que nos ha mandado Jorge, nuestro Jorge Nogales, un audio whatsapp desde Kiev. ¡Eso! ¡Mira qué bonita! ¡Viva la radio! Jorge, pasa y cómete una pasta. Anda, pasa, pasa, pasa. Buenos días, Manu. Buenos días a todos. Hola, buenas. Parece mentira, pero esto llega a su fin. Después de un año de preparativos y de una semana en Ucrania, mañana es la final de Eurovisión 2017 en el International Exhibition Center de Kiev, en la cual participarán 26 países con el objetivo de llevarse a casa el micrófono de cristal. Como bien sabéis, Manel Navarro es nuestro representante con Dewey Foyo Lover y actuará en el puesto 16. Mi pronóstico sigue siendo el mismo y creo que ganará Italia, pero es cierto que la cosa está superigualada y que cualquiera de los países que te voy a decir puede ganar. Italia, que cantará novena, Portugal, que cantará en el once y ojo con el final de infarto, Bélgica 23, Suecia 24, Bulgaria 25 y Francia cerrando el festival. Aprovecho para mandaros otros dos regalos. El primero es un saludo de Salvador Sobral, representante portugués, y el segundo es del grupo moldavo Sunstroke Project, que directamente nos canta su canción. Un abrazo a todos desde Kiev y nos vemos el martes. Bueno, Jorge, nosotros seguro, 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 que como en años anteriores te vemos antes ahí con tu bandera de España, en la que pone Medina del Campo, que se está haciendo pues ya un clásico dentro del festival de Eurovisión. A ver el audio que nos has mandado de Salvador Sobral, el representante portugués. ¿Lo podemos escuchar, niño? Pónmelo. Bueno, para todos los seguidores de Descubriendo Eurovisión, un abrazo aquí desde Kiev, y gracias por apoyar la canción de Marcos Luis Luis, y nos vemos en la final. A mí me encanta. Gracias por este primer regalo, y que pase el segundo. Este cantaban directamente, ¿no? Gracias, Jorge. Jorge, el próximo martes esperamos verte aquí en los estudios de Europa FM, en Medina del Campo, en Vivo a la Radio. Que disfrutes de lo que más te gusta en esta vida, que es el festival de Eurovisión. Hasta el martes. Adiós. No, no, niño, que Jorge ahora nos estará escuchando a través de Internet, seguro. Es que le digo adiós porque nos está escuchando, sí, sí, sí. Ahora saldrá pitando para algún hotel, en donde haya algún artista. Ya sabes cómo es Jorge. Ponme anuncios, anda, ponme anuncios. Vale, venga, esperamos que se acabe la pieza. Esto es de Eurovisión del 81, y en cuanto se acabe me pones anuncios.